He venido a un telecita como aquel que no hace nada a dejarte el corazón y robarme tu mirada Aquí me tienes vidita, desecho por tus amores mi corazón padeciendo, pena de todos colores Aunque encerraras te tengas, te calicando y arena si tu amor es como el mío, sabrán borrar las barreras Yo te he de querer vidita, aunque todos se me opongan soy un gavilán constante cuando sigo una palabra De vicio te estoy mirando cara a cara y frente a frente Y no te puedo decir lo que mi corazón siento Telecita, telecita, la dueña de mis amores No permita que me apague, sin gozarme tus favores Yo sé que me andas queriendo, aunque no me digas nada Lo que no dicen tus labios, pero dicen tu mirada Si me quemo no me apagues, déjame seguir quemando Siempre que sean tus amores los que me están incendiando Ahí tienes mi corazón, dale muerte si tú quieres Pero como estás adentro, si lo matas también mueres Mucho mente es moririta, no contraser tus deseos Si mi corazón se calla, los dos juntos moriré Hay cajones que me tienen, pero lo clave con clavo Traba lobo, telecita, con los besos de tu lado Telecita, telecita, la dueña de mis amores No permita que me apague, sin gozarme tus favores